Vez de Domingo en Aquí es la Noticia, importantes mensajes para mujeres maltratadas. También una entrevista muy entretenida con Nathalie Peña Coma, la joven soprano dominicano que lleva su talento a Europa. Y muchas orientaciones sobre el dengue, prevención para evitar situaciones lamentables. Domingo, 9 de la noche, Canal 25, aquí es la Noticia.